La Dirección de Salud Pública Municipal anunció una nueva campaña de esterilización, aunque es permanente esta actividad. Se tiene planeada una más en los próximos días. Anunciar que el próximo domingo 4 de septiembre, el Centro Comunitario de Satélite Sur, vamos a tener una campaña de esterilización, junto con una asociación protectora de animales, y ahí vamos a tener esterilizaciones, particularmente para mascotas, perros. 8 y media de la mañana, 1 de la tarde. Para mayor información hay que hacer una cita a la 412-6626, que es de Salud Pública Municipal, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en el transcurso de esta semana. Yo los invito a los que son tenedores de mascotas, a los dueños, que si su mascota ya dieron crías, una o dos ocasiones están pensando en esterilizarlo, que es el momento para hacerlo. Dijo que a esta fecha, en lo que va de 2016, se han practicado 526 esterilizaciones a mascotas de forma gratuita. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.